1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 7, 7 por 8 es 28, 4 por 5 es 15, 3 por 4 es 17, 2 por... Espero que le hayan dedicado un tiempo a pensar. Los que hayan llegado a la conclusión de que el capitán propondría un reparto del botín a partes iguales... Mal. Estos son matemáticas, no ética. El hecho de que los piratas sean demócratas no significa que sean buenas personas. Vamos a ver qué pasaría si hubieran muerto ya tres capitanes y sólo quedarán dos piratas. Bastaría con un voto para aprobar el reparto, por lo que el capitán se quedaría con las 100 monedas. Como todos los piratas son muy inteligentes, cuando quedan tres ya saben todos que eso pasaría si muriera el capitán. Ahora necesitamos dos votos. El pirata de en medio votará en contra de cualquier cosa, porque si el capitán muere, él se quedará con todo. Pero para que el último pirata de la jerarquía vote a favor del capitán, basta con darle una moneda. Mejor una que nada. En consecuencia, un reparto de 99 monedas para el capitán y una para el último quedaría aprobado. Esto también lo sabría el capitán que hubiera sustituido al primero. Sabe que su segundo deseará su muerte para quedarse con 99 monedas. Pero también sabe que el siguiente pirata se quedaría sin nada si él muriera. Como sólo le hace falta un voto aparte del suyo para aprobar el reparto, le ofrecerá una moneda a este pirata para asegurarse su voto. Por lo tanto, este capitán también se podría quedar 99 monedas con seguridad. De nada serviría que se la diera al último, puesto que éste también la conseguiría quedando sólo tres piratas. Y en caso de indiferencia, preferirá tirarlo por la borda. Por supuesto, este desarrollo lo conoce también el primer capitán. Como necesita dos votos además del suyo para que quede aprobado su reparto, propondrá darles una moneda a cada uno de los dos piratas que se quedarían sin nada en caso de morir él. Así, se asegura sus votos y se puede quedar con las 98 monedas restantes. Siguiendo un procedimiento absolutamente democrático, el primer capitán se puede quedar con 98 de las 100 monedas sin temer por su vida. Si lo han entendido, sabrán por qué era mejor no entenderlo. Para alterar la solución de este problema, se deberá alterar alguno o varios de los supuestos de su planteamiento. El régimen democrático, la inteligencia, la deslealtad por interés o el egoísmo. O establecer nuevas prioridades. Teníamos sobrevivir y conseguir el máximo número de monedas. O podríamos añadir restricciones. Propongan, elijan y calculen. Y si encuentran un resultado mejor, intenten aplicarlo. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.